Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Muy buenas tardes con todos, como les decía yo, pues emocionadísima de empezar la clase el día de hoy y de ver pues cómo vamos a ir avanzando, ¿cierto? Porque obviamente si tú estás acá es porque quieres aprender, quieres saber y qué genial, yo te felicito de que estés escuchando las clases y de verdad que espero de todo corazón que estas clases de esta academia pues te puedan servir muchísimo para tu vida académica. Recuerda que puedes hacer las preguntas en el chat, yo voy a estar recontra pendiente de tus preguntas, yo sí te voy a poner importancia, yo voy a ver a qué preguntas está haciendo fulano, ya listo, hay que contestarle su pregunta, yo no te voy a dejar en visto, no, no te voy a dejar en visto, yo sé que ella te deja en visto, yo sé que él te deja, yo no te voy a dejar en visto, hay una pregunta y yo al toque te voy a ayudar, ¿estamos? Listo, como te comentaban hace rato, el día de hoy nos toca realizar el siglo de oro. Como siempre lo hacemos muchachos, quiero mostrarte un panorama del siglo de oro, ¿te parece? Sí, un panorama del siglo de oro y luego voy a mencionar de paso por paso en literatura barroca que vamos a ver el día de hoy y de Cervantes y de esta magnífica obra llamada Don Quijote de la Mancha, ¿estamos? Listo, entonces yo acá estoy observando, a ver, dame un momento, Yo aquí estoy observando tus, este, el chat, a ver, vamos a ver, vamos a ver gente Ok, muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos, por ahí profe, ¿qué tal Brigitte? ¿Qué tal Fe? ¿Qué tal Franco? Muy buenas tardes, Max, gracias Bien ahí, bien ahí, bien ahí Porco, 17 ¿Qué tal amigo mío? Amigues, ¿qué tal? Se escucha, perfecto Nadia, ¿qué tal? ¿Es Fede? ¿Así? ¿Sí? ¿Es correcto? ¡Oh, Jessenia de mi corazón! ¿Cómo estás? Hace rato nos vimos, Jessy, ¿ah? ¿Qué tal? A ver, a ver ¡Mini, sonríe más! ¿Sí, Sebastián? ¿Por qué eres así? ¿Y alguna quiere ser fría? ¡Ay, me pide sonreír! ¿Por qué? ¡Mini! ¡Oh, no te puedo creer, Mini! No me digas eso, Mini, me estás, me estás, me estás, lo estamos haciendo, Dios mío, estamos en Teguar No me digas que estamos en Arenales, o sea, no se pasen, ¿ah? ¡Denis! Bien ahí, ¿no? Tú te mereces tu, tu regalo, ahorita vamos a llevarle tu regalo en tu rapi, no te preocupes Tú te mereces tu regalo, amigo Buenas tardes, chicos Bueno, emocionada yo, como te decía, estar acá Y vamos a ver primero el panorama, ¿te parece? Primero vamos a hacer una línea de tiempo ¿Tú sabes que yo te tengo loca con eso, las líneas de tiempo? Pero, ¿cómo podemos encasillar una etapa literaria si no te muestro el panorama general? Acá hay chicos que saben y de seguro me van a decir ¡Ah, profesora, ya, 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 ya! ¡Uy, profesora, papayita! Pero yo sé que también hay algunos alumnos que van a decir ¡Profesora, el siglo de oro! ¿Qué es eso? Pero yo he escuchado que hay en Grecia el siglo de oro ¿Qué? ¿Vamos a ver España? Entonces, justamente para eso sirve tu línea de tiempo ¿Estamos? Entonces, ven para acá Acércate Ya, dale, amigo, te espero Deja, estudia física, pero dale que te espero, ¿ah? Listo Entonces, mira, por favor, yo ya he hecho mi línea casi Mi línea así alucinante acá Y voy a ponerle acá el título Literatura Española ¿Estamos? Literatura Española ¿Te has preguntado por qué estudiamos España? ¿No? ¿Te has preguntado? ¿Por qué estudiamos España? ¡Ay, qué lindo! ¡Hola, me dice John! ¡Qué lindo! Así le dirá todas este John, ¿no? Este John, ¡qué miedo! Oye, ¿te has preguntado por qué estudiamos Española? ¿Por qué no Coreana? ¿Por qué no Literatura Japonesa? ¿Por qué Literatura, no sé, estamos en Taiwán ¿Por qué Literatura Taiwanesa? Ahí está ¿Por qué España? ¿Por qué? Te comento Creo que es algo que muchos ya lo deducen, ¿no? O sea, tampoco es que acá la profesora ¡Uy! te va a ilustrar con eso Creo que tú ya lo deduces Solo que a veces por temor ¡Ay, profesora! ¿Puedes ver esto? Profesora, creo que es esto No, 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 yo sé que tú lo sabes, amigo, amiga Tú sabes que cuando hablamos de la literatura de la conquista En literatura peruana Hablamos de una influencia, ¿cierto? Es más Podemos hablar de una transculturización Mira, mira el nombre, ¿ah? Transculturización, ¿cierto? Entonces, esa mezcla de culturas Eso que nosotros queramos O no queramos admitirlo el día de hoy Pues todavía tengamos una influencia literaria española Eso fue lo que ocurrió Nuestro prospecto de examen de admisión Bueno, acá en el Perú En nuestro prospecto de examen de admisión Está dividido, si bien es cierto En diversas líneas de tiempo Voy a llamarlo así ¿No? Tenemos literatura hispanoamericana Tenemos literatura peruana Que para nosotros es ley O sea, una pregunta de peruana Te va a venir sí o sí En tu examen de admisión Tenemos literatura universal ¿No? Y tenemos literatura española Vuelvo a repetirte ¿Por qué española? Porque es la primera influencia Que nosotros tenemos Entonces, ¿cómo saber de literatura peruana Si no sabes de España? ¿Qué ocurría paralelamente Cuando los españoles llegaron? ¿No? ¿Qué ocurría paralelamente Cuando los españoles llegan al Perú? ¿Y qué pasaba en el Perú? ¿Qué obras estaban mostrando? ¿Qué tanta influencia se dio? Por eso, muchachos Es necesario conocer literatura española ¿Estamos? Listo Entonces, a ver Porque los españoles nos... ¡María! ¡Viene ahí, amiga! ¿Cómo estás? ¡Amía, María! María es lo máximo Oscar Wilde ¡Wow! ¡Qué autor! Porque hablamos en lenguaje Predominantemente esa fue la primera influencia ¿Cierto, Yesenia? Definitivamente, claro Muy bien, Yad Muy bien, Yesenia Porque recibimos la influencia Así es La influencia idiomática fue la... Claro, así es, Roberto Bien ahí, muy bien ¿Por qué la mejor? No sé si decir la mejor, este... César Yo creo que discrepo un poquito contigo Yo creo que más lo llevaríamos por la influencia Si bien es cierto, hay obras geniales Don Quijote de la Mancha es una obra Pero... Algunos dicen que esa obra no la crea un autor La crea un dios Ay, lo estaba escuchando yo, este... No permito, es así Acerca de Don Quijote, ¿no? A la conquista Por el idioma Por la influencia que recibimos de ello Así es Nos invadieron Perfecto ¡Oh, Mimi! ¡Wow! Que te vaya muy bien allá, por favor ¡Listo, María! ¡Listo! Entonces, ahora sí Venga, para acá Mire Mire usted, por favor Ahora Nosotros podemos hacer Podemos Voy a dividirlo de esta forma Hay otras clases de divisiones Sí Pero considero que estas son las divisiones de repente más Más generales ¿Ya? Si por ahí tú recuerdas uno Y lo quieres nombrar Como para que no te quedes con la duda También me puedes decir Profesora Y esta Y esta etapa literaria Y este movimiento literario Y esta escuela literaria ¿Me la nombas? Y yo te digo Ah, ¿por qué la pongo? ¿O por qué no la pongo? ¿O por qué simplemente no la he nombrado? ¿Entendido? Voy a colocar acá Primero Primero voy a colocar las jarchas ¿Ya? Voy a empezar con las jarchas Profesora ¿Qué eran las jarchas? Poemas Muchos de estos poemas Se afirma que son escritos ¿No? Que son escritos por mujeres Mujeres españolas Que dejaban Bueno, ojo Van a haber muchos tipos de jarchas Por ejemplo Pero muchos de ellos se dice Que fueron escritos por mujeres Que dejaron O que traicionaron su religión Por estar con árabes Y a ellas se les dedicaban A ellos jarchas De extrañeza Jarchas de amor Esas Eran las poemas ¿No? Recuerda que estamos en una época ¿No? Recuerda que estamos en una época Donde Si traicionas tu religión Eso era peor que traicionar a tu familia Y bueno, pues Estas mujeres eran prácticamente desterradas Por así decirlo ¿No? Voy a seguir Voy a seguir No me voy a detener en esto Vamos a empezar con los Mester ¿Ya? Aunque hay una particularidad con esto Voy a dividirlo así ¿Ya? El Mester Mira por favor El Mester de juglaría ¿No? Que se sabe que es un poco más Antiguo Uy, no sé si se vea por ahí El Mester de juglaría Creo que esto lo voy a poner más acá El Mester de juglaría Donde se encontraba ¿Recuerdas tú los juglares? ¿Recuerdas el cantar del MIOSIT? ¿No? ¿Recuerdas el cantar del MIOSIT? Por ejemplo Este Bueno Se sabe Por exámenes de emisión Por ahora Porque hay muchos más estudios de esto Que hay otros Que se sabe que hay pues algún autor ¿No? Por ahí nombran algunos Sin embargo Para tu examen de emisión Sabemos que todavía sigue siendo Anónimo Estamos por ahora A lo menos para tu examen de emisión Mester de juglaría Luego Aunque en algún momento Esto también se forma Se muestra de forma paralela El Mester De clerecía Profesora ¿Por qué se llama de clerecía? Se le llama de clerecía Porque proviene del clero Era una literatura Un poco más Restringida Claro que tenía Un cargo en particular ¿No? Claro también Que no lo realizaba cualquiera Estaba inspirada especialmente En reyes En príncipes ¿No? El estilo que tenía Era un estilo Mucho más intelectualista Voy a llamarlo así Habían versos muy difíciles De realizar Como el cuadernadía Creo que también se llamaba Tetrastrofo monorrimo ¿No? Entonces Era un poco más difícil De realizar ¿Estamos? Siguiente Aquí aparece Lo que tú conocerías Como el pre El pre-renacimiento Lo voy a poner Porque aquí vamos a tener Un autor genial ¿Ya? Pre-renacimiento Escríbeme Escríbeme por favor ¿Quién escribe la obra Coplas a la muerte de su padre? Vamos Escríbelo Yo voy colocando acá Pre-renacimiento ¿Ya? Voy a colocarlo así Por mientras ¿Ya? Es una forma de Eso de hacer realizar un panorama Pre-renacimiento A ver Ahora sí Te leo Te leo Bien Bien Stephanie Saludos Saludos Amiga ¿Qué tal? Jason Sí, sí, sí Perfecto Listo El sol de los teletubbies Me encantó El sol de los... Bien ahí Listo Oye ¿Cómo se llama el autor de Coplas A la muerte de su padre? Un conjunto de versos Bueno, Coplas Que manifestó una tendencia Bastante Si bien es cierto Es una lejía A una tendencia Bastante fúnebre ¿No? Claro Ahí está la gente Claro Es que está en lo máximo Muy bien Stephanie Muy bien Xiomara Muy bien Carmen Bien ahí Jesús Ronald Jair Franco Sictocraft Espero que lo estoy diciendo bien El loco Bien ahí Bien ahí Chicos Así es Aquí vamos a tener A Jorge Manrique Es una obra Es una obra muy idílica Me refiero a todos los sentimientos Que manifiesta Sobre Jorge Manrique Sobre su padre Quien él consideraba Ser algo así Como una especie Hasta de amigo ¿No? Para aquellos que tienen Papá o mamá Que tienen esa Manifestación No solamente de respeto Sino de ser tu pata Tu brother Tu amigo Imagínate perderlo ¿No? Y Jorge Manrique Muestra un poco de esto En Coplas a la muerte Su padre No siga Porque de seguro Vas a tener el interés De leerlo por ahí Vamos ¿Qué sigue? Ay, ay, ay Acá sí voy a detenerme Porque aquí viene Lo fuerte ¿Ya? Aquí viene El siglo El siglo de oro Mira por favor Voy a dividirlo De esta forma ¿Ya? Para que después No me vayan a criticar No, que la profesora Hace mal su división Ahí está Siglo Siglo de oro ¿Estamos? Siglo de oro Pero será ¿Pero qué? O sea ¿Y renacimiento y barroco? Sí Dentro del siglo de oro Vamos a encontrar Al renacimiento Y vamos a encontrar Al barroco ¿Estamos? Vuelvo a repetirte Vamos a encontrar Primero al renacimiento Y luego Al barroco ¿Estamos? No me voy a No me voy a No me voy a explayar En esta parte Porque Ahorita lo vamos a hacer ¿Te parece? Después del siglo de oro ¿Qué aparece? Después del siglo de oro Ojo Acá yo voy haciendo Algunas divisiones Voy a ir dejando Algunas otras ¿Ya? Voy a hacer las que más Te convenga Para tu examen de admisión Vamos a ver Neoclasicismo Profesora ¿Quién está acá? Leandro Fernández Leandro Fernández Leandro Fernández De Moratín Aquí tenemos A ver A ver A ver ¿Qué me dice? Profe Denme su bendición Para ingresar De ley Estefan Y toda la bendición De señora Mía A ver Este Misita No nos lee Por el febu César Limache Limache Si tu apellido Me suena A veces A veces Oh César Tú me conoces Sí pues tu apellido Me parece conocido Claro Lleven su canchita A ver Listo ¿Qué tal César? ¿Qué tal? Espero que estés bien Listo Listo Vamos a ver Neoclasicismo Oye Dicen que de la obra Del neoclasicismo El sí de las niñas Más adelante Sería influencia Para que Diversos autores También realicen Obras como Niña Catita Por ejemplo ¿No? O bueno Ya Molera había escrito Algunas obras También como por ejemplo El Lavaro Que habla acerca De la vieja Alcahueta ¿No? La vieja chismosa Como Frosina En El Lavaro ¿No? En fin Entre otras ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Oye Neoclasicismo ¿Qué sigue? Romanticismo Ojo Aquí estoy obviando Algunas ¿Ah? Pero falta Sí, faltan Faltan algunas Aquí estoy obviando Algunas Por si acaso ¿A quién tenemos En el romanticismo? ¿Qué es poesía? Dices Mientras clava sus pupilas En el pupil azul ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas ¿Pues ser esto? Pero mudo absurdo Y de rodillas Como Dios Te puso en el altar Como yo te he querido Desengáñate Así No te querrán Vamos Dilo Escríbelo Escríbete ¿Quién es? ¿Quién es? Ajá ¡Wow! Víctor Saludos Matías Uy ya Matías Ahorita te comentan eso Ya hizo Neocachimbo César Espero que te vaya muy bien César Listo Vamos ¿Qué autor? ¿No me estás ¿Por qué no me estás escribiendo qué autor es? ¿Por qué no me escribes? Voy a sacar mi látigo De la indiferencia Claro Ya decía yo Ya decía yo Porque no me estaban escribiendo ¿Cuál era el problema? Muy bien Silvia Eso es Gustavo Adolfo Becker Hablar de ese personaje También va a ser un Todo un mundo Muchachos Muy bien Ronald Muy bien Yair Perfecto César Eric Bien ahí Así es Muy bien Xiomara Bien ahí ¿Qué es? Bien Perfecto Becker Becker era lo máximo Oye Voy a saltearme algunos ¿Ya? Voy a saltearme algunos Generación Del 98 Profesora Y luego Ah En la generación del 98 Vamos a tener un amuno Y luego vamos a tener La otra generación Generation Vamos a ver Generación Del 27 Profesora ¿No debería ser primero 27 y luego 98? ¿Es como para que vaya en orden? No Primero 98 Porque estamos hablando De 1898 Y luego 27 Porque estamos hablando De 1927 Entonces primero va en ese orden Estamos En el caso del 98 Con Miguel Unamuno Y en el caso del 27 Con el maestro de maestros Pero yo me la llevé al río Creyendo que era mozuela Pero tenía marido Uy 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 ¿Te acuerdas de ese poema? Era una noche de Santiago Y casi por compromiso Ya mejor no sigo Ajá Así es Primero 98 Y luego 27 ¿Quién es ese poeta? Poeta Dramaturgo Nuestro amigo Federico García Lorca El máster de los máster Recuerda que Lorca Se encuentra en el 27 No te vayas a olvidar ¿Ya? En el 27 ¿Listo? Entonces Aquí un breve panorama Profesora Falta Por supuesto Esto es un panorama Breve así Breve 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 Y nada más Empezamos Siglo de oro ¿Te parece? Siglo de oro Listo Ahora sí Vámonos por acá Amiguito Amiguito Amiguita ¿Listo? Ahora nos encontramos ¿No? Nos vamos a encontrar En el siglo En el siglo XVI Y en el siglo XVII ¿Estamos? Vamos a empezar entonces Primero Nos encontramos Si queremos hablar De renacimiento Nos encontramos En el gobierno O en el reinado Voy a llamarlo De Carlos V ¿No? Recuerda por favor Que estamos en España ¿No? En el apogeo ¿Ya? Voy a llamarlo así En el apogeo cultural Voy a ser breve En el apogeo cultural Apogeo cultural Claro Cuando yo te digo cultural Obviamente te estoy hablando De arte, literatura Historia Todo ¿Cierto? Vamos a hablar De los siglos XVI Y XVII Estamos aquí En monarquía Monarquía Estamos hablando De Carlos V O primero Dependiendo De donde esté ¿No? Carlos V O primero Dependiendo De eso Lo voy a repetir Y más adelante Tenemos el reinado De Felipe Empiezo A ver Vamos a ver Nos encontramos Aquí Mira por favor Siglo de oro Nos encontramos Acá en el renacimiento ¿Ya? Renacimiento Y Luego nos encontramos En el barroco Como lo estoy dividiendo Por siglos ¿No? Voy a tener acá El siglo XVI Y para ser específica En el siglo XVII Estamos ¿Estamos? ¿Listo? ¿Listo gente? Voy a priorizar Barroco ¿Estamos? Voy a priorizar El día de hoy Barroco Vuelvo a repetirte Renacimiento Sin embargo A pesar de que Te voy a priorizar A pesar de que Te voy a priorizar Barroco No quiero dejar De lado Las otras clases No voy a dejar De lado Las otras clases De novelas Que también Se manifestaron En esta época Entonces por eso Es que no solamente Quiero concentrarme En uno Sino también Quiero mostrarte El panorama ¿Ya? Igual si hay alguna Pregunta o duda Yo estoy acá Observando el chat ¿No? Observando el chat ¿Estamos? Listo Listo Entonces Renacimiento Siglo XVI Muy bien Listo Ok Entonces Ah muy bien Están recordando Garcilaso Fray Luis de León Góngo Ahora te lo vamos a ver Mira Cuando ocurre El siglo de oro Y cuando ocurre El renacimiento Y el barroco Resulta muchachos ¿No? Resulta que también Aparece Como es el apogeo ¿No? Como es el apogeo De el siglo de oro Vamos a encontrar El apogeo De todos los géneros En novela Narrativa Lírica Y vamos a encontrar También el apogeo Del teatro Entonces Ahora sí Ahora sí Voy a colocar por acá Ahí está Las tres divisiones ¿Ya? Ahí está Las tres divisiones A ver A ver A ver Dame un momento Por favor Para que esté Bonita la pizarra Y luego Y luego no vayas A rajar A ver A ver Dame un momento Ahí está Listo Entonces Entonces Por acá Tenemos en el renacimiento Entonces Tenemos en el renacimiento Mira Mira Vamos a empezar Con la lírica ¿Ya? Lírica Luego Vamos a seguir Muchachos Con El teatro Voy a ponerlo Porque de esta forma Me va a ayudar Más a mí Mostrarte En esa parte Toda la narrativa De Cervantes Narrativa Estamos Narrativa Mira Ahí está Ahí está Entonces Un momento Ahí está Mira Si te hablo De la lírica Renacentista ¿No? Si te hablo De la lírica Renacentista Ay, ay, ay Jorge Estás en todas Jorge Estás en todas Si yo te hablo De la lírica Renacentista Te tengo que hablar De los poetas Sí De los poetas Tú escuchas lírica Al toque Poetas ¿Ya? Renacimiento Por ahí hace rato Ya lo habían nombrado Tenemos a nuestro amigo Garcilaso de la Vega Profesora Este Está hablando del peruano Porque acá dice España Este No Solamente te lo voy a nombrar Hay dos Garcilasos Uno que es el español El Garcilaso de la Vega Español Y el otro que es Bueno, tiene el pseudónimo Del inca Garcilaso de la Vega Pero su verdadero nombre Era A Gómez Suárez de Figueroa Así que no te vayas a equivocar Por favor Profesora Este ¿Tenían alguna familiaridad? Sí Este Este de acá Es el tío El hermano de este Era un soldado español Ese soldado Vino acá Al imperio incaico Juntamente con los conquistadores Estuvo con Chimpuogyo Un añusta hermosísima Del linaje incaico Y Ella tuvo A Gómez Suárez de Figueroa Profesora Entonces ¿Él sería su tío? Sí Él sería el tío Y el peruano Sería el sobrino Ese parentesco Es el que podemos darle Hasta el día de hoy Ojo Por si acaso Muy bien Chicocos Profesora Églogas École Églogas ¿No? Tenemos la obra llamada Églogas Salísse un amoroso Estos pastores ¿Cierto? Sigamos Ah Vamos a tener a Fray Luis de León Por ahí ya lo habían nombrado ¿No? Vamos a tener a Fray Luis de León Por ejemplo ¿No? Fray Luis de León Estuvo en la cárcel Él realiza Su famosa escuela Llamada escuela Escuela Este Salmantina Mientras que Garcilaso Realiza su escuela Llamada escuela italiana ¿No? En la escuela italiana Ah Esa fue una escuela Pero tremenda ¿No? Que sirvió de influencia Para las demás escuelas Que se manifestaron también ¿No? Ahí está Escuela Italiana ¿No? Ya no voy a nombrar Nada más Suficiente Profesora ¿Y había otras Otras escuelas? Por supuesto Las escuelas barrocas Aquí teníamos Por ejemplo Dos escuelas importantes Por un lado Teníamos la escuela Culterana Ojo Mira Ya estamos en el barroco Pero estamos en poesía Culterana Y por otro lado Se encontraba La escuela Conceptista Estamos Mira Mira Te lo estoy nombrando Así ordenadito Culterana Y conceptista En la culterana Y vamos a tener A este autor Llamado Jorge Luis Borges Ahí está Yo ¿Qué estoy hablando? Vamos a tener A Luis de Góngora No, quería ver Si estabas atento Pues Luis de Góngora Yargote Me emociono Ustedes me emocionan Estoy feliz Muchachos Ahí está Góngora ¿Me puede decir? Y sobre él Me hizo ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Ah, sí, sí, sí Sí, Jordi Así es Antes de Garcilaso Estaba Así es Perfecto Jorge Es correcto lo que mencionas Así es El famoso Marqués De Santillana Así es Góngora Góngora Luis de Góngora Yargote Aunque manifiesten Que su verdadero Apellido de realidad Estaba al revés Y que era Luis de Argote Y Góngora De que Tuve un problemilla Por ahí Bueno, en fin Ya cuando hagamos Solamente escuelas Ahí sí les voy a decir Todo esto Y en la escuela Conceptista ¿No? Y en la escuela Conceptista Teníamos ¿A quién? Teníamos a Francisco A Francisco De Quevedo ¿No? Ahí está Francisco De Quevedo Acá está Vamos a poner A nuestro amigo Francisco De Quevedo Listo Sigamos Básico ¿Ya? Esto es algo básico Nomás Vamos con teatro Vamos con teatro ¿Te parece? Teatro Veamos Por un lado Tenemos En el renacimiento Tenemos el teatro Voy a llamarlo Por acá Vamos a poner de frente El autor Lope Lope de Vega Aunque Ojo Voy a comentarte Algo ¿Ya? Lope de Vega Aparece en el barroco Sin embargo Su obra teatral Debido a que era Un teatro popular Sí Debido a que era Un teatro popular Muchas de las características Muchas de las características Se prestaban Al renacimiento Vuelvo a repetirte Nuestro amigo Lope de Vega Sí Pues Se encuentra en el barroco Por tiempos Se encuentra en el barroco Sin embargo Las características ¿No? Las características De este autor Son en su mayoría Renacentistas ¿Estamos? Así es Por una cosa Aunque también decían Que el apellido Era judío Jorge Que por eso También lo cambian Ajá Para no tener problemas Aquí vamos Fuente Ovejuna Así es Fuente Ovejuna Recuerdas a Laurencia Afrondoso ¿Cierto? Oye Recuerdas como Este pues El pueblo ¿No? Pues por hacer justicia Pues quiere matar Pues al comendador ¿No? Y lo logra Sí Lo matan Matan al comendador Por abusivo Por lujurioso Por sucio ¿No? Matan a A nuestro amigo Este El comendador Y bueno Pues este Luego vienen Los encargados De rey ¿Qué mató Al comendador? Y todos ¿No? Fuente Ovejuna Mi señor ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos A una Y bueno Pues se habían puesto De acuerdo Para esto ¿No? Listo ¿Qué más? Listo Vamos a ver Pero eso es La mayoría De las características De estas Eran connotaciones Populares Con características Renacentistas Vuelvo a repetirte Estoy colocando acá Lope Por las características Sin embargo Lope pertenecía ahí ¿Estamos? Ahora sí Sigo Aquí ¿Quién encontré? Aquí ¿Quién encontramos acá? Voy a poner aquí A nuestro amigo Pedro Pedro Calderón Pedro Calderón De la Barca Pedro Calderón De la Barca Y aquí Y aquí Y aquí Sí vamos a tener Muchachos Un teatro Reflexivo Un teatro Por ahí hasta Inclusive Lo he visto Como teatro alegórico ¿No? Vamos a tener aquí La obra de Yo sé que lo dijeron Por el chat ¿Ya ves? Claro Los famosos Corrales Así es Aquí aparece Así es Esos corrales De comedia Muy bien Oye La vida La vida es sueño La vida No me pongan La vida es un sueño ¿Ah? No me estés anotando La vida es un sueño Porque ya estoy Viendo desde acá O sea Con mi chicote virtual Vas a ver La vida es sueño Consejo es mundo ¿No? Encerrado en la torre Y todo el prospecto Filosófico Que hay en la obra ¿Cierto? Porque no es una obra más O sea No es una obra más Donde hay Pero será ¿A quién me encierren En una torre? No Hay un mensaje Filosófico Típico del barroco Típico del barroco Y veamos Narrativa muchachos Narrativa ¿A quién tenemos aquí? En la narrativa Vamos a tener No vamos a tener Un autor definido ¿Ya? Vamos a tener aquí A Mira por favor acá A nuestro amigo Bueno A la obra Llamada El lazarillo Lazarillo De Tormes Lazarillo De Tormes Y si yo te estoy Hablando de esta obra Es porque Es necesario Nombrarte Que aparece La novela Picaresca ¿Cierto? Esto Ojo Esto ocurre En el renacimiento ¿Entendido? Profesora La picaresca O sea La salida de Tormes ¿Sería último? Ajá Sí Así es Yomara Así es Así es Así es Ajá Buena pregunta Amigo Leo Perteneció Renacimiento Él pertenece al renacimiento Ajá Anónimo Muy bien El famoso pícaro El antihéroe El antihéroe Así es Ajá Miki Cervantes Se la lazarillo Muy bien Lo voy a dejar acá Porque ahora sí vamos Con el tema Del día de hoy ¿Ya? Vamos a hablar entonces Ahora sí Voy a colocar por acá El autor A quien vamos a ver hoy ¿Te parece? Estamos hablando Ojo de narrativa Entonces voy a llamarle Novela Caballeresca Por acá La novela Un ratito Déjame borrar eso Para que verlo bien Y no tengas problemas Voy a colocar aquí La famosa Novela Novela caballeresca Aunque si te voy a ser sincera En algún momento También escuché Que lo correcto No sería llamarle Novela caballeresca Lo correcto Debería ser llamarle Novela Anticaballeresca Porque En la obra Que aparece acá Como Don Quijote De la mancha No se exalta Al caballero andante Sino por el contrario Se critica Se burla Es una parodia Es una sátira De Don Quijote De la mancha Y del caballero andante Claro está Entonces ¿Qué obra Tenemos acá? ¿Dónde está? Amarillito Vamos a traer amarillito ¿Qué obra Se encuentra aquí? Aquí vamos a encontrar A A ver A ver A ver A ver A ver Don Quijote De la mancha Don Quijote Entonces Lo dejo acá Lo dejo acá Y voy a ir Más acá ¿Por qué? Profesora Porque aquí sí voy a Explayarme un poquito más ¿Ya? Aquí sí A ver Vamos a ver Vamos a hacer una flechita Una pequeña flecha ¿Ya? A ver Dame un momento Por favor Listo Ahora sí Ok Ahora sí Si estamos hablando De Don Quijote Ahí está Mi pequeña flecha Una pequeña flecha Es una pequeña flecha Como para que Como para que No te olvides A ver Veamos A ver Muy bien Ahora sí Listo Vamos a ver Entonces Como te decía Acá está una pequeña flecha Acerca de la literatura Barroca Acerca de la literatura Barroca Y especialmente De aquella novela De aquella novela Picaresca Perdón De aquella novela Anticaballeresca ¿Cierto? Entonces amigos Ahora sí Perdonen Perdonen Me he manchado Toda Ya Ahora sí Vamos a ver Si tenemos que hablar De Don Quijote Primero tenemos que hablar De su autor ¿Cierto? Entonces vamos por acá Por favor A recordar a nuestro amigo Miguel Vamos a ver Que en algún momento Inclusive El término De Si este Como tal ¿Ya? Miguel de Cervantes Saavedra ¿No? Ahí está Entonces Profesora ¿Es verdad Que tuvo una vida Ajetreada Nuestro amigo Cervantes? Amigo Tuvo una vida Bien peculiar Miguel de Cervantes ¿Miguel de Cervantes era algo así como estos personajes serios de serios y fríos de fríos? Ese era Cervantes ¿No? Es más ¿No? Hablar mucho de él tampoco podemos del todo ¿Sabías que no hay una imagen certera de Cervantes? Así es No 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 lo hay No es que alguien haya dibujado o pintado Cervantes No lo hay Cervantes Se sabe la imagen Que tenemos de Cervantes Bueno Por ahí alguien que Por ahí Él mismo se describe en una de las obras ¿No? De Nariz Aguileña Y todo ello Pero va a ser bastante breve ¿No? De ahí por ahí Este otro personaje que lo ve Y quiere describirlo Que es la típica pintura que tenemos hasta el día de hoy de Cervantes ¿No? Pero como que una foto de él Tal cual Que se haya tomado No ¿No? Bueno Vamos a ver Dame un momento por favor Primero Considerar Si bien es cierto que Miguel de Cervantes Es un autor Que va a manifestar la tendencia Este Bastante Voy a llamarla así Instruida Porque era un lector Sin embargo En su vida Apareció cada cosa ¿No? Así es Era llamado Así es Era llamado El manco de Lepante Ahorita vamos a hablar de eso ¿Te parece? Ya que lo has nombrado Voy a mencionarlo por acá ¿Ya? Ya que lo has nombrado Lo menciono por acá Si pues le decían El manco de Lepanto Profesora Claro Porque perdió su mano No, no Profesora No era su mano Era su brazo No le cortaron Tú el brazo Profesora No No le cortaron su brazo ¿Por qué le cortas tú Y no le cortaron a él? Vamos a que se sepa Con toda certeza Pero no fue corto O sea que no es que Le cortaron No, no, no A ver Así es Jorge Así es Aunque tuvieran una rivalidad Un poco particular Ese es otro Leo Ese es otro Ese es otro Listo Entonces te comento ¿Ya? Te comento Te comento un poco ¿Qué pasaba con nuestro amigo Miguel Cervantes Saavedra? Si bien es cierto Muchachos Cervantes Tuvo o pasó Diversas vicisitudes ¿No? Diversas vicisitudes Económicas ¿No? ¿No? Vuelvo a repetirte Diversas vicisitudes Económicas Su padre Lo mucho que se sabe De su padre ¿No? Vuelvo a repetirte Lo mucho que se sabe De su padre Es que este Pues su padre Fue algo así como un médico Cirujano Pero versión popular ¿Ya? Vuelvo a repetirte Versión Versión bastante Eh Eh Versión Bastante popular ¿No? Ese era el papá O de lo que se sabe Que fue el papá De Miguel Cervantes Eh Era un poco instruido Sí ¿No? Recuerda que Fue novelista Eh Fue poeta Fue dramaturgo Miguel Cervantes Fue un todo Lo voy a poner Vamos a poner por acá Para que de repente No se creo Se piense De que solo Si hablamos De De Del Don Quijote Eso es lo único Que hizo Este Cervantes ¿Ya? Voy a poner por acá Poeta Novelista ¿No? Poeta Novelista Y Dramaturgo Es decir Eso también teatro ¿No? Listo Entonces Eh Hasta acá Ya sabemos esto ¿No? Ya sabemos Todo este Este peculiar Eh Estas peculiares Características De nuestro amigo ¿No? Es considerado Como una de las Grandes figuras ¿No? Vuelvo a repetirte De las grandes ¿No? Figuras Españolas Don Quijote Y la mancha Muchachos Después de la Biblia Es la obra Más publicada En todo el mundo Sí Sí Así como lo oyes ¿No? Eh Lo que podemos saber De él Bueno Nace en Alcalá De Henares Eh Desde muy pequeño Muestra esta Imagen De dramaturgo ¿No? Desde muy pequeño Vamos a hablar Pues que fue una figura Como te dije Cerrado Una figura Bastante importante Una figura Netamente pues Este Española Ah Sí Jorge Ahorita vamos a hablar De eso también Que fue algo Algo Este También peculiar ¿No? En la vida De nuestro amigo Cervantes Que dicen pues Que fue Este Tuve El mismo Mes ¿No? De De muerte El mismo año Perdón De año Algunos dicen meses Algunos dicen días ¿No? De Cervantes Shakespeare El Incarcilazo ¿No? No es del todo ¿Cierto? No es del todo Por si acaso Vamos a comentarlo Ahorita también Es uno de los mejores Autores Como te decía Hace rato ¿No? Este Y bueno Una de las obras Más importantes Que este tuvo Fue El Iquijote Nuestro amigo ¿No? Nuestro amigo Pues fue A la cárcel Tres Veces Eso es lo que se sabe Hasta ahora Por si acaso ¿No? Vuelvo a repetirte Este Fue A la cárcel Tres veces O sea Todo lo que le pasaba A nuestro amigo Cervantes Era como que Cada vez peor ¿No? Dentro de lo que es Pues La vida La vida De De este autor ¿No? ¿Qué más me preguntan Por acá? Ah Sí Jordi Sí, sí, sí Les comento Primero Antes 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 Como le decía Es una figura ¿No? Una de las figuras Una de las figuras Más importantes Que tiene España Y no solamente España Es el mundo hispánico O de habla hispana Más representativas ¿No? Más importantes Más importantes Y representativas De España ¿No? Listo De España Listo Entonces Como te dije hace un momento Nuestro amigo Cervantes Saavedra Va a mostrar Esa hegemonía Gracias a su obra Él va Muy aparte también De ser un poeta De ser un dramaturgo De ser un novelista También fue un soldado Nuestro amigo Fue un soldado español Él Yo inclusive Podría decirte Que él nace Mucho para ser soldado Le agradaba Mucho Cuando fue Esta famosa Batalla de Lepanto A él le pidieron ¿No? A él le pidieron Este Que no fuera La batalla Sin embargo Él manifestó De que si había llegado A la batalla Era para combatir Y lo tenía que hacer Es ahí donde Él va a perder La inmovilidad De su mano Su mano Era así como que retuerza ¿No? Algo así Así tenía esa forma Esa particularidad Tenía nuestro amigo Nuestro amigo Este Cervantes ¿No? Ahora Eh Peculiar Ah sí Neyser No 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 Claro No 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 Definitivamente Según tu comentario El comentario No fue igual Cuando te digo De que fue Una vida peculiar La que pasó Cervantes Es por las tantas Desavenencias Que tuvo ¿No? Edgar Allan Poe Si tuvo otra No se puede comparar No no hay forma Ya cuando hagamos Una clase Edgar Allan Poe Ahí te vamos a A comentar un poco Más de su vida Pero bien Nieneser Por haber dado Esa Por haber dado Esa acotación Muchas gracias Entonces Sigo Donde Perde la movilidad De su mano Así es Así es No es que a él Le cortan la mano O sea Eso es un Creo No sé No sé en qué momento De la literatura Alguien debió haber comentado Que pierde la mano Y por eso se le llama El manco de Lepanto No Se le llama el manco de Lepanto Porque pierde la inmovilidad De su mano ¿No? Este Le cae Lexi Te pasa Lex Bueno Dice ¿Qué más podemos hablar Acerca de este De este autor? ¿No? ¿Qué podemos hablar De este autor? Fue secuestrado Fue secuestrado Y su hermana Tuvo que pagar Por el secuestro De él Muchos afirman Que habían sido secuestrados Su hermano Y él Y que el dinero Que sus hermanas Habían juntado Solamente Iba a poder Pagar Por el secuestro De Por el secuestro De su hermano Más no Por el secuestro De él Y él entendió Y bueno Caballero Tuvo que esperarse Estuvo más años ahí Y tuvo que escaparse A él No es que lo soltaron O bueno ¿Sabes qué amigo? Te dejamos libre Puede decirte No Él tuvo que escaparse Luego Debido a que Había estado Tanto tiempo Con personajes enemigos Por así decirlo Volvió a ser Capturado ¿No? Volvió a ser Capturado Y pues Este Otra vez Lo llevaron a la cárcel ¿No? Al pobre Al pobre Cervantes En muchas de sus penurias Estando en la cárcel Él decide escribir Una obra Llamada Don Quijote de la Mancha Y yo creo Que esto es algo Que tú vas a escuchar En todos lados ¿Ah? Miguel de Cervantes Nunca se imaginó La trascendencia Que iba a tener Don Quijote de la Mancha ¿Por qué lo escribió entonces? Si no iba a saber Si sabía que no iba a tener Esta trascendencia Peculiar ¿No? Ah Eric Hay algo de eso Que también he escuchado Pero no es certero Entonces Por supuesto Marilyn Contáctate por favor Con los Con los encargados Ajá Entonces Nuestro amigo Nuestro amigo Cervantes Pues No Yo creo que Él no consideraba Tener la trascendencia Que iba Que se iba a manifestar Sin embargo Quiso escribir ¿Pero por qué? ¿Por qué una novela Anticaballeresca? ¿Por qué criticar Al caballero andante? ¿Sabes por qué? Porque en esa época Estaba muy de moda En las novelas de caballería Donde todo el mundo Se creía caballero andante Y con esa imagen De idealización Creía que iba a cambiar El mundo Pero eso era muy subjetivo Pues Oye Nuestro amigo Cervantes Sabía que era realismo Nuestro amigo Cervantes Sabía que era pesimismo Después de todo lo que había pasado Nuestro amigo Cervantes Sabía de real sufrimiento Todo eso lo sabía Cervantes Y que luego Le vendieran una obra De una novela caballeresca Donde puede ser el caballero andante Y convertirte en quien quieres Eso es demasiado Por eso es que Cervantes Escribió Don Quijote de la Mancha Sin embargo Eso tampoco quiere decir Muchachos Que Cervantes Haya odiado Todas las obras de caballería No Había una obra que admiraba Y lo vamos a saber Gracias a Don Quijote de la Mancha ¿Sabes qué obra de caballería Admiraba? Voy a ponerla acá yo Acá Admiración Admiración Por Voy a ponerlo aquí A ver un ratito Ya, ahí está Amadís Amadís de Gaula A ver Ahí está Amadís De Gaula ¿No? Sí Sí Jordi Sí hay algo de eso También que es correcto No querían publicarle la obra Sin embargo Lo hicieron Bueno Te comento Ahora sí Ya vamos entrando un poco más A la vida del autor Nuestro amigo Cervantes Decidió escribir Don Quijote de la Mancha A pesar de que Él en esa época Se criticaba Bueno Se adoraba Y se revaloraba mucho La novela de caballería Miguel de Cervantes Decidió Escribir una obra Que parodia y critique Y en su momento Todo el mundo Se burló de una obra Como Don Quijote ¿Sabías? Es más Cuando se publicó Y tuvo algo de certeza Comenzaron a venderse Las copias O sea Las obras piratas De Cervantes La obra Año siguiente Fallecería el autor La obra está dividida En dos partes Estamos Vuelvo a repetirte La obra estaba dividida En dos partes La primera parte Publicada en 1605 Y la segunda en 1615 Vamos con la primera Fue un boom La obra fue un boom La obra La obra tuvo Muchos críticos Porque como que Se adoraba una obra Y de repente Pareciera una obra Que critique Eso que estaban adorando Era peculiar Sin embargo La aceptaron Y sí A pesar de que Tuvo críticas Sí fue aceptada En algún momento O por mucho Público Desde entonces ¿No? La obra está Redirigida En el siglo XVI Pero fue obviamente Publicada en el siglo XVII Vuelvo a repetirte Está redirigida En el siglo XVI Por el apogeo De las novelas De caballería ¿No? Sin embargo La obra pues Tuvo muchos detractores En el año 1610 Un tal Fernando Avellaneda Se dice El autor El verdadero autor Y saca El Quijote apócrifo ¿No? Por eso es que Cervantes Tuvo que escribir En el año Bueno Tuvo que más adelante Publicar la segunda parte Porque Imagínate Que tú escribas una obra Y que luego Digan que tú no eres El autor Y salga un fulanito De tal Por ahí Diciendo que es el autor De la obra ¿Y quién le ha escrito La segunda parte? Ah no Tú no te puedes quedar así Por eso es que Cervantes Decidió escribir La segunda parte Y escribió Claro La segunda parte De lo que sería Don Quijote de la Mancha Vamos con la estructura De la obra ¿Ya? Rapidito Mira por favor Ven verdad En el año 1605 Se publica la primera parte Pero ojo Tengo que mencionarte Algo también peculiar La primera parte Tiene dos salidas Primera salida ¿No? Y segunda salida Ojo Vuelvo a repetirte Tiene dos salidas Provisora Y la segunda parte La que está publicada En 1615 Esta tiene la Tercera salida Muchos afirman Que si la primera parte Publicada en el año 1605 Es una obra De arte real Muchos afirman Que la segunda Es una obra Escrita por los dioses Es perfecta Muchos Y muchos Manifestarían No le creo Sí, sí Muchos Es que sí Muchos copian Muchos copian La obra ¿Qué tal César Acuña? Pero sí Muchos copiaron La obra en su momento Eso también Pues Vino a nuestro amigo Cervantes Como un Como un baldoso de agua Porque se está vendiendo Lo mínimo Que uno es para Es plata ¿No? O dinero ¿No? Pero no fue así No fue así Por eso es que Como les diría Hace un momento Nuestro amigo Fue muy conocido Pero no fue revalorado Como se debería revalorar Muchas veces Hablar de Cervantes Es hablar de toda Una historia Desde la crítica Del caballero andante Hasta un mensaje Filosófico En su obra La exaltación de la mujer Había algo Chicas Eso sí les va a agradar Mucho Y chicos también Este Nuestro amigo Miguel Cervantes Creía mucho En la inteligencia De una mujer Él más que un físico En particular Él afirmaba Que la inteligencia Que él Había vivido Rodeado de mujeres Inteligentes Como su madre Y sus hermanas Este Y había Se cuenta Había anécdotas Que había muchas mujeres Detrás de nuestro amigo Cervantes Pero él no quería Con ellas Porque él afirmaba Que había mujeres Que eran inteligentes Y que él Estaba esperando Una de ellas Bueno En fin Admiraba mucho La inteligencia Por eso es que Más adelante Va a escribir obras Como La Galatea La Dorotea Donde Habla de esa típica Inteligencia Que tanto admiraba Nuestro amigo Cervantes Avedra A todos ustedes Chicas Por ejemplo Que a pesar de que Si bien es cierto Esto es una clase Gratuita Y está en internet Y tú puedes Aprovechar De estas clases A ti por ejemplo Te diría que Eras una mujer Inteligente Obviamente varones También Porque a pesar de que Tu competencia U otras personas Están como que Descansando En toda su plenitud Y en sus vacaciones Tú sigues Escuchando clases Eso te hace Ser un ser inteligente Bueno pues Ahí está Vamos vamos Es su elfa Dulcinea Vamos a hablar De Dulcinea También Entonces Ahora sí ¿Te parece si hablamos De Sí Si nos va a alcanzar El tiempo ¿Te parece si hablamos Acerca de Don Quijote? Es una obra genial O sea No hay duda Es una obra hermosa Es una obra bella ¿No? Ah Déjame comentarte Que va a tener Obras como La Galatea Va a tener Obras como Doce novelas Ejemplares Hay un cuentito De Cervantes Llamado También Barcino Muy hermoso Dicho sea de paso Si puedes leerlo Genial 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 Tuvo varias Jordi Tuvo varias Tuvo varias Te comento Don Quijote De la Mancha Estamos En la primera salida Vamos a encontrar A este personaje ¿Y quién es ese personaje? Alonso Uy uy Alonso de Quijano Sí Alonso de Quijano Oye Alonso de Quijano Leía Muchas novelas De caballería Sí Eh Le Pues nuestro amigo Alonso de Quijano Te ha pasado Entra en la obra Conmigo Ya Entra Sumérgete en la obra Conmigo Te ha pasado Que cuando lees No sé Alguna obra O cuando ya Hayas visto una película Que te entrampa Tanto Y te digas Ala Cómo es ser ese personaje ¿No? Ala Cómo me gustaría Estar ahí En esa película Te voy a comentar algo Una de las películas Que a mí me gusta mucho Es Alicia en el País de las Maravillas Amo esa película Te digo Tengo película Porque he tenido El placer De leer la obra Sin embargo Creo que tengo Toda la imagen De la película acá Porque lo primero Que fue Antes de leer la obra Fue la película Entonces Obviamente La obra Es un mar de imágenes Pero como yo Vi por primera vez La película Tengo las imágenes Acá plasmadas Y cuando la vi Por primera vez Que fue Fui una adolescente De esa época O sea hace poquito No más Recuerdo pues Que yo decía Guau Cómo entrar en un mundo así ¿No? Tan peculiar Tan extraño Tan extravótico Tan raro ¿No? Imagínate así Imagínate así Imagínate por un momento Por favor Dentro de la obra ¿No? Me adentro en el personaje Ahí está Muy bien Ya somos dos Mis Perfecto Ah Los trabajos De personas En un mundo También Mío Dale Amigo Jorge Estás en todas Bueno Alonso de Quijano Es un personaje A quien le encanta La lectura de caballería Y tanto Se ha adentrado En la novela de caballería Que se cree Caballero Andante ¿Cómo se va a creer Caballero Andante? ¿No te ha pasado Alguna vez Que has visto Has leído algo Y lo has tratado De imitar? Oye Somos seres humanos Que en algún momento Imitamos algo Y bueno Alonso de Quijano Lo hace Y se cree Caballero Andante Y va de un lugar A otro Criendo sin nombrarlos Ah Quiere nombrarse Caballero Andante Porque así tampoco Puede estar Alonso de Quijano Es su nombre Pero que el rey Que el rey Le diga Que es un caballero Bueno Nuestro amigo Alonso de Quijano Ah La sobrina De Alonso de Quijano Está Harta Porque este muchacho Bueno No muchacho Ya este viejo Porque su tío Para leyendo novelas De caballería Se ha vuelto loco Pues de tanto leer ¿No? Se ha vuelto loco Yo me creé Spider-Man Dice A Hannibal Oye Está loco Está loco De tanto leer Las novelas De caballería Tanto es así Que inclusive Han producido Una especie Inclusive De incendio En su biblioteca Y se han salvado Algunos libros Pocos Pero se han salvado Algunos libros Libros como por ejemplo Amadís de Gaula Por eso te decía Que para Que para el autor De todas las obras De caballería Van a haber varias Que ninguna valga la pena Pero Amadís Si va a ser una de ellas Entre algunas más Pero Amadís va a ser Una de las más importantes ¿No? No importa que se hayan Quemado las demás obras Me baste Y me sobra Solo con estas ¿No? Y tomaba Amadís de Gaula ¿Cierto? Ajá Oye Bueno Miguel de Cervantes Saavedra Perdón Alonso de Quijano Se queda un caballero andante Así es que va Él cree que está En un castillo hermoso Bellísimo Pero no Está en un bar De mala muerte En una taberna Lo que hoy decimos Taberna Está en un bar De mala muerte En una taberna Y eso la verdad Es algo que le Agobia a nuestro amigo En su estado real Lo agobiaría Pero él no está Pensando en su estado real Él está mal Él se cree caballero Bueno Mándan a llamar al rey Para que lo nombre Caballero andante Y pues Puedes nombrarlo caballero Mándan al encargado De la taberna Y él pues jura Jura que es el rey Y le dan el famoso Espaldarazo Que era el nombramiento Pues del caballero andante Pues Sin embargo Se burlan de él Toma Don Quijote Y el pobre Y el pobre no Y todo el mundo burlándose Arrededor Este está loco Gracias señor Por nombrarme el caballero andante Don Quijote De la mancha Ahora sí Podré Hacer entuertos Y hacer justicia Entre los pobres Y sí pues Don Quijote Se va Se va a hacer justicia Sin embargo Cada vez que quiere meterse En algún En algún problema ¿No? ¿Qué pasó? Algo así Franco Algo así Algo así A ver ¿Qué pasó? Ah ya Ahí se pasan ustedes Literatura Alquímica Les están diciendo Lex Algo así Algo así A ver Yo creo que pronto Josecito Yo creo que pronto De ley que sí De ley que sí Oye Ahora es Don Quijote De la mancha Y cada vez que intenta hacer algo Pues termina Napaleándolo Golpeándolo Gritándolo Pobre Pobre Don Quijote Es encontrado por su sobre Ah Claro Es armado Tiene una armadura Totalmente viejo oxidada Pero él cree que es la mejor El famoso Ya el modo mambrino Es algo que va a buscar Que va a buscar y rebuscar ¿No? Y que él cree que va a encontrar Que en realidad Era una especie de tazón Que encontrado ahí Entre el suelo Oxidado Viejo y sucio ¿No? Y que él va a creer Que va a ser la última parte De la armadura Que va a necesitar Bueno Ven unos mercaderes Le pegan Lo golpean Y pues al final Es recogido Pues por su familia ¿No? Ahí está la primera salida Estamos En nombramiento Del caballero andante Voy a ponerlo acá Al oso de Quijano Y bueno Lo nombran Lo nombran Caballero andante Voy a colocar aquí Nombramiento Del caballero Estamos Recuerda que el término Caballero es un término Bastante importante ¿No? Recuerda eso O sea No es que Solo sea pues Una imagen De un señor Respetuoso Y nada más O sea No Tiene una imagen En particular ¿No? De honor Segunda salida Segunda salida Ya no vas solo ¿Recuerdas? Vamos Recuerda 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 Vamos ¿Con quién sale? Era su vecino Claro Su vecino Este sí es realista Este sí Este sí Pisa tierra Amigos Pero Pues hace lo que diga Su caballero andante Ajá Listo Sancho Panza Y aquí aparece Su escudero Sale con sus aventuras Y muestra Sancho Panza ¿Cierto? ¿Por qué va? Eh... Muy bien 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 Sancho Panza Sanchito ¿Por qué Sancho va con él? Bueno Sí Él le pregunta ¿No? Don Quijote ¿Y yo qué gano? He de entregarte La ínsula balataria ¿La ínsula balataria? Sí La ínsula balataria Y me va a dar de comer Por supuesto Sancho El caballero también hace eso Ok Listo Me voy contigo ¿No? Y sí pues Y Sancho va con Don Quijote Todas las aventuras Que pasan Que pasarían También serían particulares Pero una de las De las más conocidas Para ti Son la de los Molinos de viento Y son Este Las del ejército enemigo De... Dentro de lo que es Muchachos ¿No? Dentro de lo que es Los molinos de viento Por ejemplo El Quijote En su locura Cree que está observando Al gigante Que más adelante dirían Inclusive que es El gigante Caraculiambrón ¡Es el gigante Sancho! ¡Vamos! ¡Toma tu lanza! ¡Vamos! ¡Vamos! Y Sancho le dice No señor Son molinos de viento ¡No Sancho! ¡No! Señor Son molinos de viento Si no quiere decir Iré yo Sancho Y el Quijote Va remitiendo Y si pues Se da cuenta Que son molinos de viento Porque los dueños Vienen Y corretean A nuestro amigo Don Quijote De la mancha Y corretean A Sancho también Y pues Los agarran otra vez A palos Señor Yo le dije Eran molinos de viento ¡Calla Sancho! Seguro vino el hechicero Y pues Se escapara el gigante Eso era de siempre ¿No? En su imagen Tan particular De nuestro amigo Vuelvo a repetir Él creía ¿No? Él creía que era El gigante Sin embargo Solamente eran molinos ¿No? Algo similar ocurre Muchachos ¿No? Algo similar ocurre Con este El ejército enemigo ¿No? Cuando Sancho Señor Ahí viene el rebaño No Sancho Es el ejército enemigo ¡Vamos! ¡Vamos! Señor Es un rebaño ¡No! ¡Vamos Sancho! Bueno Y comienza A agarrar las lanzas Y ¡pam! Matan a uno ¡Pam! A dos ¡Pam! A tres Vienen los pastores ¿Qué hacen con mi rebaño? Y lo corretean Y los apedrean ¿No? Señor Yo le dije No Sancho Vino El hechicero Eso era de todo ¿Qué más ocurre? Los famosos La famosa Dulcinea del Toboso ¿No? Era una mujer pues No era una mujer Nada atractiva Según la obra Tenía hasta Una especie de imagen Ahombrado Por así decirlo ¿No? Demasiada Demasiada Dumont Dumont Colette Ahí está Demasiada Demasiado Eran ovejas Es una mujer Bastante ahombrada Por así decirlo ¿No? Y es más Sancho le dice Señor Ella no es Dulcinea Eso no es burla ¿No? Ella no es Dulcinea Del Toboso Porque Inclusive hay varias ocasiones En que Sancho Le pregunta Señor ¿Y Dulcinea Del Toboso? ¿Dónde queda El Toboso? Y el Quijote No recuerda ¿No? Si es del Toboso Obviamente vive En el Toboso ¿Pero dónde es Del Toboso? Ahí es cuando Sancho se da cuenta Que es parte De la locura También de Don Quijote No lo sé Sancho Le dice Por eso es que Más adelante Cuando vea Estas tres mujeres Le diga Quijote Ella no es Dulcinea Del Toboso Sancho La has encontrado La has encontrado Dulcinea Y el Quijote Se arrodilla Dulcinea Hermosa mujer No me digas nada Dulcinea Sé perfectamente Que vas a querer Que me quede contigo Sin embargo No puedo Dulcinea No digas nada Dulcinea Por favor Pero hombre Ahora me desconoces Ahora me desconoces Dulcinea Por favor Pero Calla Calla Dulcinea Y al final Pues La Quijote Se tiene que ir así Dejarlo así Particular ¿No? Sí, sí Ah La hechicera Merlín Claro Ahí también aparece Lo nombran Lo nombran Ajá Y luego Pues tiene que irse Pues Sancho Se está matando De la rosa A un lado ¿No? Aparece Sí Ocurre que otra vez Este Los amigos De La sobrina De De Nuestro amigo Alonso de Quijano Van a capturar A Don Quijote Y se lo van a llevar Prácticamente En una carreta Encerrado ¿No? Porque estaba loco ¿No? Termina la segunda salida Tercera salida Es ahí En esta tercera salida Cuando pues Aparentemente Don Quijote Ya le ha entregado Su ínsula Balataria A Sancho Supuestamente Y cuando aparece El famoso Caballero de la Blanca Luna ¿Recuerdas? Ya el Caballero De la Blanca Luna Sí había aparecido En otras salidas Sí Pero esa es la Bueno Voy a llamarlo así En todo caso Voy a ser más específica La última vez Quiero pelear Con el Caballero Don Quijote De la Mancha Aquí lo tienes Le reto a usted Que si usted Pierde ¿No? Le reto a usted Que Si usted pierde Usted no vuelve A salir ¿No? Usted no vuelve A salir como caballero Y si yo pierdo No vuelvo a salir Como caballero Ya no me nombren más Que ya no me nombren más El Caballero De la Blanca Luna Y bueno pues Don Quijote Acepta Pero Sancho También le hace La referencia A su pseudónimo De Don Quijote Señor Pero que usted Se le llame El Caballero De la Blanca Perdón El Caballero De la Triste Figura Eso fue chicos Eso fue una pregunta Examen de Emisión Pero no fue en San Marquito Fue en Acayao Hace unos 5 años atrás Como se le llamaba A Don Quijote De la Mancha Alonso de Quijano Aparte de Don Quijote En la obra Y era El Caballero De la Triste Figura Bueno Tanto Alonso de Quijano Don Quijote O el Caballero De la Blanca Luna Como El Caballero De la Triste Figura Que era Don Quijote Comenzaron a pelear Y si pues El Caballero De la Blanca Luna Gana la pelea El Caballero De la Triste Figura Entonces El Caballero De la Triste Figura Entonces Pues Entonces pierde ¿No? Entonces Pierde Pierde la batalla Oye Entonces tiene Entonces tiene que ir Tiene que ir a casa Cuando va Alonso de Quijano Alonso de Quijano Muere ¿Si? Cae Cae en cama Y ya no se levanta más Esa es la muerte De Alonso De Alonso de Quijano ¿No? Bueno Antes de que Él muera A Sancho Le trata de hablar Con él Y le dice Vamos Despierta Despierta Alonso Don Quijote Debe de levantarse E ir ¿Qué voy a decirle A Dulcinea El Toboso? Y él le responde No más Sancho No más Regresa a casa Todo lo que vivimos Solo ha sido producto De mi mente Olvídalo Sí Don Quijote Recobra la razón Así es ¿No? Recobra la razón Y sí pues Luego muere Así es ¿Qué pasó con Sancho? Ahora Sancho Sería Un Quijote ¿Cómo se le va a llamar a eso? Justamente hace rato Justamente hace rato Este Hace rato por ahí Me lo habían nombrado en el chat Se manifiesta la mezcla de La Quijotización Y Sanchificación Se le llama Quijotización A lo que ocurre con Este Sancho Que se Quijotiza Se idealiza Se vuelve Más idealizado Por así decirlo Y ¿Qué pasa con Sancho? Se Vuelve más realista Perdón ¿Qué pasa con Sancho? Se vuelve más idealista Mientras que Nuestro amigo Don Quijote Se vuelve realista Esa es la mezcla Sancho Sancho Se Quijotiza Y el Quijote Se Sanchifica A esa A esa teoría Más Algunos estudiosos Lo llamarían Intercambio De pensamientos ¿No? La famosa Quijotización Y la famosa Sanchificación Profesora ¿Por qué esta obra Es tan importante? Ahorita vamos a comentar Acerca del tema Dame Un segundo Por favor Te voy comentando Un poco sobre el tema ¿Te parece? Dame un ratito ¿Ya? Dame un ratito Por favor Listo A ver Te comento El tema principal Muchachos El tema principal De la obra Lo voy a poner por aquí ¿Ya? El tema principal De la obra Que es algo Que tú no puedes olvidar Porfas No Olvida Olvídate de todo Olvídate de tu día aniversario Olvídate de tu ex Olvídate de la actual Olvídate de todo No te puedes olvidar Porque esto es una obra clásica Amigo, amiga Oye La idealización ¿Ya? La idealización Contra Mira, lo puedes encontrar así ya Contra el pragmatismo Contra el realismo ¿Estamos? Voy a ponerle realismo ¿Ya? O el materialismo Lo voy a poner acá Materialismo Me arrepiento Voy a ponerle realismo Realismo Listo ¿Por qué es tan importante esta obra? ¿Cómo es posible que una obra Donde el personaje Se vuelva loco Sea importante? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser importante una obra así? ¿Te has preguntado? Está loco Y encima va a ser una obra clásica ¿Por qué? Te comento Te comento un poco entonces Nosotros Recuerda que es una obra Barroca Y que tiene contenido filosófico Recuerda eso Recuerda eso No te vayas a olvidar Por favor ¿Ya? Nosotros en algún momento De nuestra vida Somos idealistas ¿O debemos ser idealistas? Profesora Yo creo en el idealismo Sí Todos los sueños Se deben de cumplir Profesora Yo quiero ingresar a la universidad Y yo le voy a pedir a Diosito Para ingresar a la universidad Todos los días Pero no he estudiado Como se debe Pero yo le voy a pedir a Diosito Ingresar a la universidad Todos los días Y este No estudio mucho ya Pero yo creo que Con fe todo se puede Profesora ¿Acaso no necesitarías estudiar? ¿Acaso no necesitarías Escuchar las clases free Que hay en la Academia de Ciencias? ¿Acaso no necesitarías Chapar tu libro Y ponerte a leer? ¿Resolver tus preguntas Por ahí de matemáticas? De teonometría, álgebra, RM ¿Acaso no deberías hacer eso? ¿Por qué eres tan idealista? Ah, profesor Entonces tengo que ser realista ¿Cierto? Así como Don Quijote ¿No? Perdón, como Sancho Tengo que ser realista Si alguien me dice Pues este Que tengo que tener fe Eso no existe Eso no existe Chapo tu libro Estudia La familia La familia tampoco existe Porque tengo que estudiar Solamente es estudiar Estudiar, estudiar, estudiar Y nada más que estudiar Profesora Sí, eso se trata Estudiar, estudiar Y nada más que estudiar En la familia no sirve Pasar tiempo con ellos Me quita Sí, profesor Me quita tiempo ¿Por qué tienes idealismo? ¿Por qué estar diciendo Te quiero, te quiero a la familia? Lo único que importa Es estudiar nada más Y poder ingresar Y tener mucha plata, profesora Eso es lo que importa No Ni uno con certeza Ni otro con certeza Es un equilibrio de ambos La idealización La idealización Y el realismo Es algo que se tiene que manifestar Como un equilibrio En todo el sentido De nuestra vida En todo lo que hagamos Tienen que haber sueños Por supuesto Tenemos que tener sueños Solamente el personaje Que es frustrado No tiene sueños Pero también Tus sueños Se tienen que volver objetivos Tienes que ser realista ¿No? A ver ¿Qué me pasa? Lo ideal versus lo material La fe A ver ¿Qué más por acá? Con fe Pero sé consciente El buen estudio Ahí está Colette Claro Muy bien Kevin Pero que no se quede solamente en ello Sino que obviamente Tienes que ponerte a estudiar Pues cierto Dinero Plata Profesora Y Anthony Ya no sabe qué hacer Claro Claro Eric Tal cual Tal cual Esfuerzo Estudio Claro Por supuesto Si Humara Eso es lo mismo que tú Pero no puede ser uno más que otro O no puede ser uno en todo caso En contra de otro Tiene que ser un equilibrio ¿Sabes por qué? Porque si eres muy idealista ¿Sabes cómo vas a terminar? Cuando te des cuenta que el idealismo No es del todo Vas a ser un hombre frustrado Y vas a morir Bueno Metafóricamente Como Don Quijote Y si eres muy realista Vas a terminar tirando todo el tacho Como Sancho Eso es lo que te quería decir la obra El tema principal Es un tema bien particular Bueno Aparte de que se Que criticaba mucho el ámbito Y parodiaba mucho el ámbito Del caballero andante ¿Estamos? Ajá Me doy un conocimiento Estale No te pases Pues La pases Ajá Muy bien ¿Y si el qué? No hay que irse a los extremos Así es Genial Perfecto Vamos a tus preguntas Vamos a tus preguntas Todavía tengo un ratito Ajá Vamos a tus preguntas Amigo Amiga Amigues Vamos a tus preguntas ¿Listo? ¿Tienes tu separata? Si tienen ¿No? Si tienen ya ¿Tienes tu separata? Saca tu separata Amiguito Amiguita Listo ¿Criticista? ¿Criticista entonces? Listo Todo en 16 años Así es Vamos Vamos Entonces ¿Ya tienes tu separata? A ver Confírmeme su separata Por favor Ya Ya Perfecto Amigues Muy bien Anthony Listo Ya pues Para que nadie se ofenda Pues Anthony Neiser La verdad es que no Pero por ahí voy a ver Si yo averiguo ¿Ya Neiser? ¿Cuál separata? Hay una separatita Que por ahí está Si por ahí está Ya Perfecto Listo Pregunta número 1 Antes que se nos pase el tiempo ¿Ya? En la novela Ah si Ya ves Ya Porque no tengo mi carnet De vacunación Dice 1 En la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote De la mancha De Cervantes Saavedra El estilo barroco Ponerlo más por acá Porque ahorita Me voy a caer Y te vas a burlar de mí Y ya Ahora sí Ahí está Ahí están las preguntas Ahí están las preguntas Ya ves Qué criticón eres Cómo rajas Encima que la academia De cienes Te está dando Acá de gratis Cómo rajas Yo ya te vi Ya que estás rajando ¿Ya ves? Ahí está Ahí está Ahí está Ajá La 1 Azú Azú Qué marca Dice El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la mancha De Cervantes Saavedra El estilo barroco Se expresa A través de qué Bueno Primero hay un contenido barroco ¿Cierto? Hay un mensaje filosófico No es una imagen No es un mensaje Del que pues sea Un poco simple De verificar ¿No? Prosa sobrecargada Prosa sobrecargada De figuras literarias No No del todo No se ve O sea Que una obra tiene Un montón de prosa Recargada Y que voy a decir Que es barroco No No, no Hay algo más Hay algo más Oye Quijote idealizado Sancho materialista Quijote era flaco Sancho era gordo Ajá Ah, claro Pues Y bueno Te estoy diciendo Solamente algunos Pero vamos a encontrar más Clarines Clarines Mézclame Diversas variantes De lenguaje Eso también hay Pero eso no lo hace Del todo barroco Descripción realista De la sociedad popular Marca Casita Castillo Tu presi Uno Casa Contradición entre conceptos Supuestos Eso es algo Bastante recurrente En la obra Inclusive Con sus propios Personajes ¿Ya? Inclusive Vuelvo a repetirte Con sus propios Personajes Dos A ver Pregunta dos La uno ya está La uno C de casa Dos Marca de alternativa Que complete De manera correcta Me dicen por acá Que complete De manera correcta El siguiente Enunciado La novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote De la mancha Cerro Ese no es Mi pre Ya ya Tampoco se me Tampoco se me Rebele Dice Las novelas Del ingenioso Don Quijote De la mancha Representa A la España Del siglo Además En su desarrollo Desfilan Personajes ¿Cómo? Sí, Xiomara Así es Es correcto Lo que mencionas Por ejemplo Góngora Es uno de los personajes Donde vamos a tener Muchas figuras literarias ¿No? Sin embargo Eso no lo hace Del todo Barroco O sea Me dejo entender No si va a tener Un montón de figuras literarias Va a ser barroco O sea No es el fin ¿Cuál es lo particular En la obra? Es la imagen opuesta Eso sí hace Una contraposición Extraordinaria Y pesimista Al mismo tiempo Barroco A ver ¿Qué marcaste? A ver Te leo Te leo Ya Déjame decirte algo Déjame decirte Algo peculiar El ingenioso Y algo Don Quijote De la mancha Representa la España Del siglo XVI Tú eres del siglo XVII Profesora Pero usted acá Es escrito Dice Diecisiete Profesora Sí Pero la obra La obra Está basada En el siglo XVI Pero el estilo De la obra Es un estilo Barroco Ajá Ahora sí pues Ahora sí Vamos ¿Qué marcas? Ajá No me digas Clase alta Clase media Clase media Eso no me digas Porque eso No Vamos Vale Marca Sin miedo al éxito Dale Amiga Amigo Tú puedes Yo no te voy a decir La respuesta Porque tú la sabes Tú la sabes Vamos Franco Arturo Ya ahí Ahí está bien Bien ahí Gente Ya Clase alta Clase media No puede ser Nos vamos a quedar Con las diferentes Clases sociales Sí Porque a pesar De que estamos Hablando de clase media Y clase baja Ahí sí Marca por favor D de dedo Marca por favor D de dedo Dos D de dedo Tres Hasta ahí ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Así es Así es Muy bien Siguiente Pregunta Tres 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 A ver Tres ¿Qué marcas en la tres? Veamos Dice En relación En relación Ahí está Ahí está en la pantalla Ahí está No rajen No rajen Ahí está En relación A la verdad Falsedad Dice El ingenio Hidalgo Don Quijote De la mancha De Cervantes Marca la alternativa Que contiene La secuencia Correcta Ojos Dice secuencia Correcta Vamos César Se puede Vamos a ver En la primera salida Sancho Conoce A Aldonza De Lorenzo ¿Eso ocurre En la primera salida? A ver Don Quijote Es armado Caballero En una venta En la primera salida Claro 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 que sí En la segunda salida Sancho y Don Quijote Se dirigen al Toboso En la tercera salida Don Quijote Es devuelto A casa Por un vecino En la segunda salida Don Quijote Pelea Contra los molinos De viento A ver Ya ¿Qué son las salidas? Cuando Don Quijote Sale de casa A hacer una aventura Ahí se da una salida Cuando regresa Obviamente se termina Esa primera salida Don Quijote Tiene tres salidas Tres salidas Vamos por acá Creo que se ve por acá Si se ve esta partecita Ya Listo En la primera parte Primera salida Segunda salida Pero en la segunda parte Publicada en el año 1615 Esa es la tercera salida ¿Estamos? ¿Sí? Ahora sí Ahora sí Volvamos Otra vez En la primera salida Se echó a conocer Dos horas A falsote Don Quijote Es armado caballero En una venta En la primera salida Verdadero En la segunda salida Don Quijote Se va al toro Toboso Falsos No sabían dónde era el toboso En la tercera salida Don Quijote Es devuelto Por un vecino En la segunda salida Don Quijote Pelea contra Sí Marca De-de-de-de-de-de-de-do De-de-de-de-do Dale sin miedo Al éxito Cuatro Pregunta cuatro ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien Listo Cuatro, en la novela El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha La confrontación entre el deseo de hacer justicia del Quijote Y la codicia de Sancho Refleja Vamos Ahí está, ahí está la pregunta Para que no vayas a rajar Ahí está, ahí está Vamos ¿Qué marcas en la pregunta cuatro? Gente, tú puedes A ver Vuelvo a repetirte El deseo de hacer justicia de Quijote Ese es el fin de Quijote El Quijote sale porque quiere hacer justicia Vuelvo a repetirte, ese es el fin de Quijote Hacer justicia ¿Pero ese es el mismo fin que tiene Sancho? No Ese no es el fin de Sancho El fin de Sancho Es dinero El fin de Sancho es ámbito monetario Ese es el fin de Sancho ¿Estamos? Vuelvo a repetirte Vuelvo a repetirte Ese es el fin de Sancho El ámbito monetario El dinero Ese es el fin de Sancho Listo Entonces Vamos a ver Ya A ver El realismo Y luego refleja La lucha entre el ideal y lo material Listo Marca Anita Anaconda Ahí está Anaconda Listo Vamos Cinco Arrocha Marca Vamos Cinco 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 Los personajes Don Quijote Los personajes Don Quijote y Sancho Uy, uy Uy, papayita No, no, no Eso está Pero ya de más Eso está de más No, está re contra papayita Yo ya no te voy a ayudar ya Ya no te voy a ayudar Porque ya tú eres lo máximo ya Pierden todas las batallas iniciadas Sufre el intercambio de psicología Regresan victoriosos a la mancha Ganan el título nobilero de Cotas O sea, luego se veían condes Mira, ni siquiera Yo me había enterado, ¿no? Eso yo no le di Bichote Dice Oye Oye, qué cosa Oye, ya Sí El intercambio de psicologías Amigos A este cambio de psicología Se le llama Quijotización Y Vuelvo a repetirte Quijotización Y este Sanchificación Ya, así se le va a llamar a estos Vuelvo a repetirte Así se le llama Se le llama a estos ¿Ya? Entonces Entonces A ver, veamos Siguiente pregunta Seis Seis Ahorita vamos a hacer un repaso De todo lo que hemos avanzado ¿Ya? Ahorita hacemos un remember de todos Tranquilo Ya vamos a llegar Son ocho preguntitas Nada más Y de ahí pasamos a remember De toda esta clase Y terminamos Psicologías Muy bien Vamos Seis El estilo barroco Estilo pesimista Estilo recargado ¿Recuerda eso? El estilo barroco De el ingenioso Hidalgo Don Quijote De la mancha De Cervantes Saavedra Se caracterizó por Ahí está Se caracterizó Por la Descripción burlona En los libros de caballería Utilización de un lenguaje Académico y culto Presencia de antonimias Como ficción Y realidad Alteración del orden Cronológico En la novela No 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 hay una No hay una alteración Cronológica No hay A ver Te leo Te leo Te leo A ver ¿Qué me dicen? La C La A Azul Acá se ha dividido Vuelvo a repetirte El estilo barroco Dice El estilo barroco Utilización Utilización del lenguaje académico Mira, podría ser Pero no solamente existe lenguaje académico Vamos a encontrar un lenguaje del narrador Un lenguaje señorial Un lenguaje común Coloquial Voy a llamarlo así Presencia de antonimias como ficción y realidad Podría ser Podría ser Es más Estuviese aceptando Lo que está escrito en la primera Lo que está escrito en la Lo que hemos contestado en la primera pregunta ¿Cierto? Sí Sí César Es verdad Es verdad Era para que se dieran cuenta Marca por favor Casita 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 Dale Marca Sin miedo Al éxito Casita Siete Siete Con respecto a las referencias socioeconómicas Así es Jordi Tal cual Tal cual has escrito ahí Con respecto a las A referencias Socioculturales Del ingenioso Del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Marca la alternativa Correcta Ojo Te está diciendo Referencias Culturales Del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Azóteme Toma Mi látigo De la indiferencia Toma Ya Sigamos Por favor Dice El ingenioso Hidalgo Don Quijote Marca Correcta Ojo Dice Según referencias Referencias Socioculturales Por favor En esa pregunta La clave es esa ¿No? Referencia De Corte Así es A ver Veamos Alude a la crisis Social del señor Federal y el campesino A ver Vamos a ver ¿Qué más? Se aprecia Perdón Propone la delimitación Radical Entre la realidad Y la ficción Propone la delimitación Radical Entre la realidad Y la ficción Uy uy Se aprecia Se aprecia La insurrección Popular Popular Presente diferentes Estratos de suerte Y después Dice Dale Dede Dedo Marca Siete Dedito Siete Dedito Siete Díselo Siete Listo ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la respuesta? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cómo está? Yo veo que está respondiendo bien ¿Ah? Yo veo que está respondiendo bien Yo estoy Acá estoy observando tus respuestas Y todo Todo genial Sí Yo creo que después del látigo Creo que ya todos han marcado correctamente Yo creo que sí ¿Ah? Después del látigo Creo que todos han marcado bien Ya Voy a La otra semana voy a traer mi chicote Sí Persona que me responda mal ¡Pam! Así de frente Hace rato Listo Última pregunta Y de ahí pasamos a Remembre que te dije ¿Ya? Ocho ¿Qué denunciado corresponde con el argumento del Quijote de Cervantes? A ver Perfecto Dice Sí César Castigado Por Dios Ya A ver En la segunda parte de la novela Se produce la última salida de Don Quijote En la segunda parte de la novela se produce la última salida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que sí Yo creo que sí César Yo creo que sí Dice En su segunda salida El protagonista se enfrenta a unos mercaderes En la segunda salida En la primera parte de la novela Don Quijote encuentra a Dulcinea del Toboso Bueno Él hablaba desde la primera parte Hablaba de Dulcinea del Toboso Pero Lo encuentra No sé En su primera salida Quijote es armado del caballero en un castillo feudal A ver Ahora sí vamos a analizar ¿Qué has marcado? Me dicen D de dedo A su Me dicen A A su Me dicen C Tú Le falta la B nomás Ya Vamos a ver Por partes Por partes como dijo Hannibal Veamos En la segunda parte de la novela Se produce la última salida ¿Cuál es la segunda parte? La primera parte se da en 1605 ¿Cierto? Ahí está la primera y la segunda salida ¿Cierto? Ya En la segunda parte La segunda parte aparece en el año 1600 1615 ¿Cierto? 1615 Y ahí se produce la última salida ¿Y cuál sería la última salida? La tercera salida ¿No? Ya Veamos 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 Ya Pareciera está correcta Al parecer está correcta Vamos a ver A ver Vamos a ver En su segunda salida El protagonista se enfrenta a unas mercaderes No Eso ocurre en la primera salida No ocurre en la segunda Ocurre en la primera ¿Ya? En la primera parte de la novela Don Quijote Don Quijote se encuentra con Lucina No Eso ocurre en la segunda ¿Ya? Eso ocurre en la segunda Así que no En su primer Vamos con la D En su primera salida Quijote es armado caballero Sí Pero es armado caballero En un castillo feudal Es un castillo Chicos Era un castillo Por el amor de Dios O sea Tú estás Tú estás Tú eres un Quijote Creo, ¿no? Claro Tú estás Tú estás como el Quijote Te has adentrado mucho en la obra O sea Ya demasiado Ya Ya sal de ahí, amigo Ya demasiado Ya Ahora sí Ven acá la realidad No Chicos Él es armado en un caballero Eso es lo que cree Pero es armado en una taberna En una taberna de mala muerte Recuerda Marca por favor Marca La A de Anita Claro Él creía que era Pero feudal tampoco, ¿no? Marca Anita Dice De contradicción entre conceptos opuestos Así es, amigo Es que ya era una característica Sí Ya lo era Ya se había mostrado esto con Francisco Quevedo Ya se había mostrado eso con Francisco Quevedo Amigo Jordi No era un castillo, profesora Sí era un castillo Pero recuerda que era la imagen de él La imagen La imagen que él estaba pensando Pero realmente era una taberna Así que manifestar que eso es correcto Es idealizar tanto como lo hacía nuestro amigo Don Quijote Claro Claro Pues amigo Ya ves cómo eres Ya ves cómo eres Por eso No te dejes engañar, amigo No te dejes engañar Ya Vamos Remember Tenemos 10 minutitos 15 minutos 15 minutitos tenemos Ya Tenemos 15 minutos Voy a poner esto para acá Para hacer un remember Empecemos por acá Rapidito Listo Ahora sí A ver Yo te dije hace rato Te dije Yo quiero tu respuesta Aunque acá sea la respuesta Pero yo quiero tu respuesta A ver Esto es literatura española Nos hemos concentrado Muchachos Nos hemos concentrado En En el siglo de oro Hay algo que te voy a comentar Y que me acabo de recordar Mientras estaba explicando la clase En Esta fue una pregunta De examen de admisión Villarreal Fue Me imagino que 10 años atrás En la Villarreal Y la pregunta era Señale con qué otro nombre Es conocido La literatura ática En Grecia Ya Y es conocida como El siglo de Pericles Ya en Grecia Pero no era esa la respuesta Había Siglo de oro Y claro El que menos pensó Siglo de oro No puede ser Sí O sea tú ves siglo de oro Y tú España Cierto Pero no Decía siglo de oro griego Ahí está Siglo de oro griego ¿Y qué pensaron? Ah Esa es la respuesta Perdón ¿Qué pensaron? Siglo de oro Ah no No puede ser Porque es España Pero esa era la respuesta Ten mucho cuidado Por favor Ya A Grecia Grecia también Tiene un siglo de oro No solamente se le llama Siglo de oro España Sino también se le va a llamar siglo de oro A todas aquellas etapas Donde se va a mostrar un apogeo Entonces nos encontramos acá En el famoso siglo de oro Donde vamos a encontrar el renacimiento Y el barroco Cierto Cada una en su respectivo siglo A ver Dime por favor Dime Se ve ahí o no Ya Vamos Dime Dime No voy a estar así siempre No ¿En qué siglos? ¿En qué siglo? Vamos ¿En qué siglos se debe renacimiento? Vamos Reposo intensivo Fals Auge Claro En el auge Recuerda que se le llama siglo de oro Porque es el auge cultural No solamente literario Cierto No solamente literario Sino también artístico También tuvo que ver con la escultura También tuvo que ver con la literatura No O sea Fue un boom de todo ¿No? El barroco ya no El barroco no fue así Ajá Siglo XV Siglo XVI Dicen Para ser más exactos Y el barroco Se ve en el siglo XVII ¿Ya? No te olvides Por favor Ya No te olvides Por favor ¿Listo? Siglo XVI Y siglo XVII En el barroco Listo Como esto ya lo hemos visto Te voy a preguntar de acá A ver cómo vamos ¿Ya? Yo te hablé de Federico García Lorca Te lo nombré Vamos ¿En qué etapa de tu línea de tiempo Esta Lorca? Vamos Vamos chicos Vamos Vamos Si se puede ¿En el qué? ¿En el Sexy Chento? ¿En el Sexy Chento? No ¿En qué parte de mi línea de tiempo de la literatura española Se encuentra Lorca? Federico García Lorca Así es Leo Así es En la arquitectura También lo fue en el barroco La arquitectura Así es ¿Veintiocho? No Uno menos Anthony Uno menos Luis Diez más Diez más Lex Menos ¿Por qué le ponen veintiocho? Si no hay generación de veintiocho Hay noventa y ocho Pero eso tiene nada que ver Veintiocho Veintisiete Generación El último Bueno el último Que consideramos dentro de esto el último Estamos La generación del veintisiete Estamos con Lorca En el noventa y ocho Si vamos a encontrar a un amuno Oye Gustavo Adolfo Becker Gustavo Adolfo Becker Gustavo Adolfo Becker Vamos Yo confío en ti Mira Así nomás no confían en ti Pero yo sí confío en ti Por si acaso ¿Nada? A ver Quiero tus respuestas Ya Romanticismo Muy bien Anthony Muy bien Romanticismo Recuerda que lo de Becker Fue así un romanticismo tardío ¿No? Recuerda Perfecto Listo Así nomás Así nomás Solamente la línea de tiempo Siglo de oro En vamos En el renacimiento Vimos a Garcilaso de la Vega ¿Cierto? En la famosa escuela italiana Pero aparte de Garcilaso Yo te nombré otro Vamos Yo te había nombrado otro más Yo te nombré uno más ¿Quién fue? ¿Quién fue? Él le pertenecía a la escuela Llamada escuela salmantina Fray algo Dice Pero lo recordaste Viene ahí Fray Luis Fray Luis de León Fray Luis de León Góngora Góngora es parte del barroco Dentro del renacimiento Solamente vamos a tener A la escuela italiana Amigo, amiga Vamos a tener A la escuela italiana Y vamos a tener A la escuela salmantina ¿Estamos? Vuelvo a repetirte Vamos a tener A la escuela italiana Y a la escuela salmantina En el barroco Ya vamos a tener A la escuela culterana Y a la escuela concertista Culterana Con nuestro amigo Góngora Que por ahí ya veo Que varios lo nombraron Y concertista Con Francisco Con Francisco de Quevedo ¿Entendido? Listo Entonces Luego aparece el teatro ¿Recuerdas el teatro popular? ¿Quién teníamos? Al Lope de Vega ¿No? Y por ahí cuando hablaba Mucho de Cervantes Me hablaba mucho Del Lope de Vega Bueno Muchos manifestaban Que sí Si bien es cierto Sí tuvieron una amistad En peculiar Tanto nuestro amigo Cervantes Como Lope Pero también En cierto sentido También tuvieron su rivalidad Sí Se odiaban Se odiaban Tal cual chicos O sea Tuvieron una rivalidad Un poco particular ¿No? Muchos se fijan Inclusive Que es Cervantes Quien le pone el apodo A Lope Del monstruo De la naturaleza ¿No? Porque si bien es cierto Era Lope de Vega Era un hombre Pues prácticamente promiscuo Estaba con todas las mujeres A su sober Es más Por ahí dicen Que Lope Tuvo alrededor Bueno Más de 60 mujeres ¿No? Eso ya lo dice La chismografía literaria ¿No? Pero sí pues ¿No? Las héroes de Garcilaso Y las odas Sí Así es Así es correcto El ex Correcto Las héroes eran de Garcilaso Y las odas eran de Fray Luis de León De Lucho León Qué confianza Qué confianzudos son ¿No? Si Fray Luis estuviera Vivo Muy bien Entonces ¿Qué más? Y vamos a tener En el teatro A Pedro Calderón De la Barca ¿No? Pedro Calderón De la Barca Con la vida y sueño Recuerda por favor Que el teatro Que este realiza Es un teatro Barroco Es un teatro Reflexivo Es un teatro Filosófico Es un teatro Alegórico Muy similar a lo que hizo Nuestro amigo Cervantes Con Don Quijote ¿Ya? Tienes que Considerar parte De lo que es El tema principal Para poder desilvanar En realidad Qué es lo que te quiere decir La obra ¿No? Ahora Nosotros tenemos El tema por ejemplo De Don Quijote de la Mancha Que es la vida Perdón Que es La idealización Contra el materialismo O el realismo ¿Cierto? Yo tengo que desilvanar A qué se refiere Con idealización Y qué se refiere Con realismo Qué elementos Se encuentran ahí Para poder Encontrar este mensaje Peculiar De Don Quijote Y de saber Que es una obra Pues fenomenal Lo mismo ocurre Con Pedro Calderón De la Barca Y esa imagen De teatro De teatro De teatro Barroco O de teatro Filosófico Es el tema principal De la vida De sueño Es la libertad ¿No? En algunas circunstancias Por ahí hasta se muestra Como el famoso Libre albedrío ¿No? Listo Entonces Esto es lo que se sabe De la vida De sueño Pero vamos a ver La novela ¿Cierto? La novela ¿Y qué ocurriría Con la novela? La novela Sí tendría La imagen De renacimiento Como La novela picaresca Con la salida de Tormes ¿No? Y vamos a tener Por aquí A la novela Caballeresca Con la obra Llamada Don Quijote De la mancha En el caso De la novela Picaresca La salida de Tormes Es la imagen Plena Ojo Es la imagen Plena Vuelvo a repetirte La imagen Plena De la obra Picaresca Donde vamos a tener Al pícaro Como antihéroe ¿Cierto? Aquel que quiere Hacer las cosas Bien Pero pues Todo le sale mal Es una particularidad Del pícaro ¿No? Y por otro lado Vamos a tener La novela Caballeresca Como te dije Anteriormente Muchos afirmarían De que no se llamaría Del todo Caballeresca ¿Y por qué? Porque no defendía Caballero Andante O sea No quería revalorar Al Caballero Andante Más bien Lo que quería Era Parodiar Al Caballero Andante ¿No? Satirizar Al Caballero Andante ¿No? Criticar Al Caballero Andante ¿No? Bueno Una de las obras Ah Yo les dije Dígame Y con esto voy a acabar Con esto acabo ¿Cuál es la obra Que Miguel de Cervantes Exalta De las novelas De caballería Que hay ¿Cuál es? Es más En la obra De Don Quijote Saludos Juanjo Que te vaya muy bien Muchas gracias Por tu comentario Vamos Yo te dije Hace rato Te dije Dime por favor ¿Cómo se llama Esa obra En Don Quijote? En Don Quijote De la Mancha Bueno Nombre la obra Como la salvadora ¿No? O sea Como que De todas las obras De caballería Que hay Vamos a salvar esta Por así decirlo ¿No? Vamos Excelente De David De David Una vez que De David Estén todas Pues Así es Amadís De Gaula ¿Estamos? Amadís De Gaula La que no se quema La se quema un poquito ¿Ya? Amadís Esa es una de las mejores Obras de caballería Chicos Y en realidad Si quisiéramos Exaltar una Sería esa Vamos a encontrar Hasta novelas bizantinas ¿No? Novela de picaresca Novela caballeresca Novela bizantina ¿No? Muy bien ¿No? ¿Qué dice Miss? ¿Y ese maletín tecnológico? No Es el No es maletín Es la tablet Es la tablet Es la tablet ¿Ya ves? Listo Vamos Realismo Renacimiento Pagano ¿Pero a cuál te refieres? De repente te refieres Al inglés Amigo Alor Hay muchos Se habla de un Realismo Renacimiento Pagano En Italia Por ejemplo Con la contrarreforma ¿No? Amadís De Gaula Perfecto Chicos Listo Hasta ahí ¿Alguna pregunta? Ya me voy Me voy Me voy Me voy Recuerda La obra de Quijote De la Mancha Tiene tres salidas La obra está dividida En dos partes Esto es parte La formalidad De la obra O la estructura De la obra Está dividida En dos partes La primera En el 1605 Y la segunda En el 1615 La primera Tiene dos salidas Y la segunda Tiene solo una salida Que es la tercera Y ahí quedó Vuelvo a repetirte Y ahí quedó Lo que es Este Don Quijote De la Mancha Dice Ajá Listo Listo Perfecto Chicos Nada Espero de verdad De todo corazón Que hayan entendido La clase ¿Fueltan? ¿Cuántas minutos? ¿Cuál? ¿Cuál? Buenas tardes Profesora Por favor Quisiera esta Cala de Renacimiento Para Ya Alor Me tienes que especificar A qué te refieres Con realismo pagano De Italia Si te estás refiriendo A ese realismo pagano El italiano Te estás refiriendo A la famosa reforma O lo que fue La consecuencia De la reforma luterana Si te estás refiriendo A ello Que creo Porque es lo más exacto Alor Que Si te estás refiriendo A ello Entonces te estás refiriendo A las A las iglesias Y sectas Que aparecieron En diversos lugares Después que Se dio la famosa reforma Entonces Ahí se hablaría Del renacimiento pagano Si estamos hablando De acuerdo a una A un elemento Eclesiástico Cristiano O en contra De los elementos cristianos Listo Ahora sí A ver A ver ¿Quién más me dice? A ver Por acá Ahí voy a retroceder Un ratito Gracias César Muchas gracias Rebeca Eres lo máximo Listo Gracias Moisés Sí 1605 1615 Porque Cervantes Fallecería Ahí en el año 1616 O sea La obra no es póstuma Por si acaso Muy bien Eri Gracias Humil servidor Gracias 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 Anthony Así es La primera y segunda parte Gracias Colette Gracias 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 Moisés Ahorita les van a indicarle Gracias Franco Cuídense mucho Un gran abrazo Un gran abrazo Fiesta pagana José ¿Qué tiene que ver eso? Gracias por la clase Gracias Andrés Listo 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 chicos Un gran abrazo Cuídense mucho Gracias Muy bien Te amo Bye bye David Bye profesora Lex está triste Se fue Dice Lumina Gracias Mis Cuídense La quieren mucho Profesora Ya Eso sería todo Por el free Del día de hoy Chicos Recuerden que No olviden Suscribirse Dejar su like Y compartir Este video Con sus amigos Leo La verdad No sé si habrá un free Más rato La verdad No los han A mí